Así es, siete y dos. Hoy vamos a seguir conversando con algunos candidatos a las alcaldías de Quito y Guayaquil. Va a estar con nosotros Andrés Páez, él es candidato a la alcaldía de la capital. Y estará también con nosotros Aquiles Álvarez, candidato a la alcaldía de Guayaquil por la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana Lo hizo durante un conversatorio en Washington. El martes cumplió varias actividades como parte de su segundo día de visita oficial. Mientras que el lunes visitó la OEA y se reunió con Samantha Power, administradora de la Agencia Norteamericana para el Desarrollo Internacional, con la finalidad de estrechar alianzas de cooperación en beneficio del Ecuador, especialmente en materia de seguridad. Antes de eso, recordemos que mantuvo esta reunión con su homólogo estadounidense, Joe Biden, donde incluso pues ya se mencionó el desembolso también de un apoyo económico que irá destinado a microcrédito para mujeres emprendedoras, habrá ayuda para programas de desnutrición infantil también. La constitución del Ecuador permite la reelección por una sola vez. Eso será en el 2025 y al menos en Washington uno se envalentona un poco y puedo decirles que no voy a escabullir esa responsabilidad de continuar un mandato para seguir con políticas virtuosas que requiere el Ecuador. Tenemos un programa muy importante de apoyo a Ecuador. Desde hace ya un buen tiempo tenemos 13 préstamos ya funcionando en diferentes áreas de la economía por cerca de 3 mil millones de dólares. En el área macroeconómica, pero sobre todo con mucho énfasis en el tema de la salud y especialmente la desnutrición. Estamos pensando una agenda que está muy enfocada en lo que es la recuperación económica, generación de empleo, cerrar las brechas digitales en educación, agua y saneamiento en las regiones que está ligado a la agenda de nutrición del presidente Lazo y también todo lo que tiene que ver con la transformación energética arrancando con Galápagos. Nosotros tenemos un programa muy interesante de quitar todo lo que es combustibles fósiles por energías más limpias. Rumbo a las urnas. El Consejo Nacional Electoral realizó un sorteo público para conocer el orden de los debates electorales de 2023. Al evento acudieron Diana Atamaint, presidenta del CNE, Enrique Pita, vicepresidente de ese organismo, los consejeros Elena Nájera, José Cabrera también estuvieron presentes, así como representantes de organizaciones políticas que son miembros de la Comisión Nacional de Debates y otras autoridades para poder ya establecer las fechas que corresponden para hacer dichos encuentros. Recordemos que esta es la primera vez que se van a realizar este tipo de debates obligatorios en mandato del Código de la Democracia. Ya hubo las elecciones, para las elecciones presidenciales, estos debates, este formato de debates que va a ser más complejo por la cantidad de candidatos. Veamos las fechas, 7 y 8 de enero de 2023, se desarrollarán los debates para las prefecturas. Ahí está la información para los debates de 7 prefecturas. Tienen que realizarse para poblaciones de más de 100 mil electores. Mientras que el 14 y 15 de enero se hará el debate con los candidatos a las alcaldías a nivel nacional. Escuchemos. Ahora corresponde que el día de mañana en cada provincia que se ha dado lectura y en cada cantón se puede hacer el sorteo del orden de presentación de salida de cada uno de los debates, de las personas que van al debate, de los candidatos. Las juntas provinciales del CNE seleccionan de la provincia cinco moderadores. Esos cinco moderadores nos entregan a nosotros al Comité Nacional de Debates y nosotros seleccionamos de los cinco tres. De esos tres le pasamos al CNE y el CNE escoge uno. Siete y siete ya de la mañana y al menos seis sectores de Quito, principalmente del sur, registraron caída de ceniza del volcán Cotopatsi el día de ayer, Milton. Según el reporte del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, el material volcánico también llegó hasta los cantones Mejía y Rumiñahui, en la provincia de Pichincha. El informe detalla que la intensidad de la caída fue leve, pero hay que tener en cuenta que esto puede seguir pasando. Va a ser un proceso eructivo largo del volcán Cotopatsi, diferente al que tuvo, al que inició en el 2015. Este empieza ya a arrojar ceniza y, de acuerdo, Liz y amigos, a la dirección del viento podría afectar a la capital de la República en más de una ocasión. Sí, claro, y por eso se realizaron ciertas recomendaciones, no barrer esta ceniza y tapar con eso los ductos de fogue de agua, por ejemplo, utilizar mascarillas, sobre todo a personas que tienen enfermedades que van vinculadas con problemas respiratorios. Esto como medida de precaución también. Así es, a tener en cuenta. Vámonos al Geofísico, al Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional para que Steffi Paz nos dé más detalles y nos actualice la situación del momento del Cotopaxi. Steffi, ¿cómo estás? Así es, Milton, Liz, amigos, muy buenos días. Bueno, según el monitoreo del Instituto Geofísico, hoy ya no se registra caída de ceniza proveniente del volcán Cotopaxi. Sin embargo, a través de las cámaras han podido detectar que sí hay emisión de gases desde distintos puntos. Ustedes pueden ver en este momento ya las diversas cámaras, incluso una de ellas es la cámaras térmica, que registra también todo lo que es la temperatura que mantiene el volcán Cotopaxi. Para que nos comente un poco más detalles sobre la actividad que ha mantenido desde el día de ayer y hoy el volcán Cotopaxi, estamos con Mario Ruiz, director del Instituto Geofísico. Muy buenos días, Mario. Buenos días. Bueno, el día de ayer hemos tenido la señal de ceniza que fue captada tanto por las cámaras como por las estaciones sísmicas. Estas emisiones de ceniza van acompañadas de un tremor volcánico, que es una vibración continua del volcán. Después de esto tuvimos una pequeña emisión de ceniza en las seis de la tarde y a partir de eso el volcán ha permanecido relativamente tranquilo. En este momento podemos ver el sismograma que un poco registra que el volcán ha mantenido cierta actividad sísmica. Sí, entonces pueden ver ahí que alrededor de las seis de la tarde hay una vibración continua de aproximadamente una hora y media de duración que es la que está relacionada con la emisión de ceniza. Después tenemos algunos sismos que se ven con color rojo. Perfecto, Mario. Muchísimas gracias. Bueno, Luis, esa es la actividad que les podemos comentar hasta el momento que mantiene el volcán Cotopaxi. Reiteramos, el día de hoy ya no se registra caída de ceniza, sin embargo, sí hay cierta emisión de gases. Con esta información regreso a estudio con ustedes, que nos tienen más noticias. Muy buenos días. Gracias, Stefi, desde el Instituto de Geofísico, por actualizarnos la situación del volcán Cotopaxi. Vamos a ir a una pausa, son las 7 y 10 de la mañana y enseguida regresamos con más. Imagen en vivo el día de hoy, el metro de Quito moviéndose, moviéndose el metro de Quito, como también se mueve la cámara. Pero bueno, hoy es un día importante, decíamos, porque se realiza la apertura del metro de la capital. No va a andar el metro, no va a empezar a operar, pero bueno, se van a hacer estas inducciones para que la gente vaya conociendo el sistema de Quito. Sí, no, esta fase de apertura implica que puedan conocer las distintas estaciones, ver físicamente en qué consiste la obra, eso es lo que han dicho las autoridades por ahora, como bien señalabas, no es que ya entra a operar y a funcionar, es una etapa más bien de socialización. Van a haber diferentes eventos el día de hoy en las estaciones del metro. Vamos con Paul Cuella, a ver si es que ya se estabilizó la cámara. Paul, buenos días, cuéntanos. Ya se estabilizó la cámara, gracias Milton. Afortunadamente pudieron ver lo que pasaba el metro acá. Nosotros nos encontramos en la estación de Quitumbe, donde como bien manifiesta se van a realizar algunos eventos por la inauguración, esta inauguración del proyecto más ambicioso del país, diría yo, el más grande de la ciudad de Quito. Hoy se realizará la inauguración a las 9 y 10 de la mañana en la Plaza San Francisco. Hasta allá acudirán autoridades municipales y el alcalde de Quito, Santiago Guarderas. Las autoridades, conjuntamente con el Burgo Maestre, se trasladarán en un tren hasta acá, hasta la estación de Quitumbe. Y aquí a las 10 de la mañana aproximadamente se realizará la bendición de esta mega obra con el arzobispo de Quito. Otros eventos importantes también se realizarán en la Plaza Cívica de Quitumbe. Ahí se realizará un mega concierto con el concierto de Américo. Quiero mostrarles un poco cómo luce justamente en estos momentos el escenario de acá de la estación de Quitumbe. Ahí podemos observar justamente uno de los trenes que estará en funcionamiento. Como bien indicabas, Milton, pues esta apertura del metro se realizará en dos fases. La primera, que la han denominado las autoridades de aprendizaje, esta va del 21 de diciembre, es decir, desde el día de hoy hasta el 4 de enero, para conocer las instalaciones. La ciudadanía podrá acceder a algunas estaciones, bajar a las estaciones para conocer cómo se va a ejecutar este sistema. La segunda es de inducción en movimiento, que va del 5 de enero y durará ocho semanas para ensayar viajes, ensayar únicamente viajes. Estas recomendaciones las han dado expertos, no las han dado el alcalde, no las han dado los concejales ni tampoco autoridades municipales. Expertos encargados en metros de otros países han dado estas recomendaciones de abrir paulatinamente el metro justamente por el tema de la seguridad. Hay mucha gente que desconoce, porque abajo literalmente se vive otro mundo, hay riesgos también, entonces las autoridades lo que buscan es justamente eso, que la gente se familiarice con el metro, vaya conociendo cómo va a funcionar este sistema, cuántos metros hay, cuántos vagones hay, cómo se debe entrar. En fin, eso se está preparando justamente en estos meses que vienen por la apertura del metro de Quito. Como les indicamos, se van a realizar algunos eventos importantes, también a tomar en cuenta que habrá congestión vehicular en algunos puntos por la inauguración de esta mega obra. Y nosotros les estaremos contando todos los detalles de la inauguración del metro de Quito que inicia el día de hoy. Con esta información, regreso a estudio siendo las 7 y 19 de la mañana. Milton Liss, ustedes con más amigos, buenos días. Buenos días también para ti, Paul. Muchísimas gracias por ese reporte. La droga incautada se encontraba en el sector del puerto marítimo, lista para ser enviada al exterior a Países Bajos. Según informes de Estados Unidos, por vía marítima, se exporta el 80% de droga que sale de Ecuador hacia Norteamérica y Europa, que son los principales destinos. Así es, tenemos que esperar al fin de año, Liz y amigos, el balance para ver cuánto se decomisó durante este 2022. Recordemos que el 2021 fueron más de 200 toneladas, fue un récord histórico de golpes al narcotráfico en el país. Milton, y ya se ha superado esa fecha, esa cifra, porque justamente el presidente Lazo ayer en su visita a Estados Unidos puso énfasis en decir que ya iban más de 300 toneladas de droga incautada, así que será este año seguramente el de mayor incautación. Sin duda, va a ser el año de mayor incautación, y claro, hay que esperar a ver cómo se cierra, porque hay que sumar estas 7.2 y todavía falta para que termine el 2022. 7.19, hablamos ahora de la situación del COVID-19. El COE Nacional se reunió el día de ayer y anunció que los contagios por COVID-19 se estabilizaron estas últimas semanas. Sin embargo, el uso de mascarillas se mantiene de manera obligatoria en espacios cerrados. En la reunión se negó que se tomarán medidas restrictivas, por lo que el feriado de Navidad de fin de año habrá libre movilidad a las personas y reuniones. Entonces, no se ha restringido ningún evento masivo. Y el ministro de Salud, José Ruález, detalló que en 19 de las 24 provincias hay incremento de niveles leves de casos de COVID. Y bueno, reiteró el uso de mascarilla en lugares cerrados. No en todo se cumple esta disposición, pero todavía está vigente. La primera es que la inflación parece que está cediendo, tímidamente, pero desde que llegó a su récord en junio ha caído de 4,2% a 3,6% en noviembre. La segunda buena noticia es que la inflación subyacente, que no incluye la avaliación de los precios de comida y de combustibles, finalmente empezó a caer en noviembre. La pregunta ahora es qué precios están subiendo para llevarnos a la inflación de 3,6%. Y la verdad es que son los alimentos y el transporte, que incluye los combustibles. Porque de los 3,6 puntos de inflación, dos puntos se explican por el aumento de los precios de los alimentos, tanto hecho en casa como consumidos fuera. Y medio punto es el transporte, que incluye buses, taxis, aviones y combustibles. El resto de productos de la canasta, que son unos 200, solo aportan algo más de un punto de la inflación. Muchas gracias. Economía para todos. Es momento de las entrevistas en 24 horas. Son las siete y media y nos acompaña a esta hora Andrés Paez, uno de los candidatos para la alcaldía de Quito. Andrés, gracias por acompañarnos. Buenos días. Quiero empezar por el tema político. El tema político es que Quito, me parece que el último gran líder de la capital, fue Paco Moncayo. Luego de ello, la ciudad ha estado huérfana en este liderazgo que se necesita en una ciudad completamente política, en una ciudad donde es el epicentro, que es el epicentro de la política. ¿Andrés Paez buscará ser ese líder en caso de ganar el 5 de febrero? Quito necesita ese líder. Un líder que cuide a la ciudad de una nueva agresión externa, que cuide a sus ciudadanos de la delincuencia que le agobia, que cuide a la gente más pobre de la ausencia que tiene de servicios básicos, un líder contundente que no se deje secuestrar por los concejales, que imponga su palabra, que cumpla como un honor propio lo que ha expresado en la campaña electoral, un líder que golpee las puertas del Palacio de Gobierno para exigir lo que a Quito le corresponde, un líder que realmente enaltezca la función de la alcaldía porque desgraciadamente la ciudad está muy maltratada y muy venida a menos. Muy maltratada y es vulnerable y es blanco de muchas cosas, como las que ocurrieron en octubre del 2019, como las que ocurrieron en junio de este año, cuando entran, dañan, destruyen, y a los propios ciudadanos les ha tocado organizarse para defender no solamente a su ciudad, sino su casa. En ausencia total de las autoridades y con una prefecta que aplaudía y dirigía los ataques en contra de la capital. Entonces ahora la ciudad va a tener un líder que va a blindar la ciudad, que va a establecer un cuarto de mando en coordinación con la fuerza pública, que va a hacer un monitoreo de los accesos y que les va a decir claramente a todas las personas que vienen a la capital que puedan venir cuando quieran, que se les otorgará los permisos que la ley prevé, que incluso se les otorgará la custodia necesaria para que puedan desarrollar su protesta de la manera pacífica que corresponde, pero que a nadie le será permitido maltratar a la gente, romper cosas, dañar el patrimonio público o privado, destruir el centro histórico, agredir a la ciudad. Eso no vamos a volver a permitir que suceda. Eso no volverá a suceder. Está bien decirlo y salir en los medios al balcón del municipio, pero después... Tiene que haber un plan de seguridad instrumentado, un plan de seguridad externa que comienza por el establecimiento del cuarto de mando. El resto ya es una estrategia que tiene que ser guardada en reserva, pero que tiene que ser montada, ensamblada y ejecutada en el momento que corresponda, pero con la garantía de que se desarrollarán protestas en la capital como históricamente ha pasado, pero jamás volverán a ocurrir actos de terrorismo como en octubre del 2019 y en junio del 2022, que por cierto, habría que preguntar dónde estaban los que ahora dicen que amanquito, dónde estaban en octubre del 2019, pero lo que es más grave, dónde estaban en junio del 2022, porque al menos yo sí estuve en las calles junto a la gente y tratando de todas las formas posibles de decirles a los agresores que no les vamos a entregar la capital. Hablando de seguridad, cuando usted pregunta a la gente en general en el Ecuador cuáles son los principales problemas que le aquejan, son seguridad y desempleo. Seguridad en Quito. ¿Cómo el municipio puede colaborar para mejorar y garantizar la seguridad de los ciudadanos? Hay que recuperar el 40% de unidades de policía comunitaria que están o desmanteladas o cerradas, hay que generar más unidades de vigilancia comunitaria en zonas densamente pobladas, hay que establecer los ojos de águila, los botones de pánico en locales comerciales y en domicilios, hay que establecer la unidad de defensoría de las víctimas de la delincuencia, porque resulta que aquí solamente los infractores tienen abogado gratis, el municipio va a establecer la unidad de defensa de las víctimas de la delincuencia, porque tenemos que trabajar por las mayorías y la mayoría es la víctima de la delincuencia, pero aquí podemos hacer de todo, que nada va a servir si es que se mantiene el código penal en los términos que fue concebido durante el correísmo y si es que existen algunos malos jueces y fiscales que están conchabados con la delincuencia entonces el 15 de mayo tenemos que entregarle al presidente de la república un paquete de reformas al código integral penal que él con iniciativa legislativa que tiene debe impulsarlo ante la asamblea nacional y nosotros como pueblo quiteño iremos a la asamblea nacional 100 o 200 mil personas a exigir que se aprueben las reformas para que el código penal proteja a las víctimas más de la delincuencia y no a los delincuentes como ahora efectivamente sucede empleo Quito fue la ciudad más afectada en términos de empleo por la pandemia del COVID-19 Quito ha crecido de una manera desordenada hay tugurios en la capital hay zonas opérrimas lamentablemente tenemos que ver hambre en Quito y desgraciadamente es así lo he podido constatar tiene que ver una alianza con el sector privado para generar todo tipo de proyectos de inversión desde lo inmobiliario hasta lo tecnológico pasando por absolutamente todas las demás ramas hay que hacer obras públicas que generen fuentes de trabajo para los estratos más bajos de la población hay que entregar microcrédito a quienes nadie les presta dinero a los jóvenes a las madres cabezas de hogar a los artesanos que no pueden renovar su maquinaria porque nadie les presta dinero con Quito tiene que ser el mecanismo para entregar esos microcréditos porque esos microcréditos van a ingresar a dinamizar la economía el problema más grande de la ciudad capital es la economía alrededor de la economía está el desempleo el subempleo la inseguridad la marginalidad etcétera entonces tenemos que pensar cómo dinamizar la economía y la única forma de hacerlo es hacer que el dinero circule que se meta dinero en la economía por ejemplo entregando títulos de tierras a quienes no los tienen porque ellos con eso van a la cooperativa y sacan un crédito que lo meten en la economía hay que pensar en la economía de los quiteños si es que nosotros logramos dinamizar la economía va a mejorar el bienestar de la gente y va a reducirse la criminalidad y la marginalidad en otro tema el metro de Quito hoy justamente el metro se abre pero no va a rodar unos dirían lo mismo que nada pero es lo que hay seguramente el nuevo alcalde va a encontrar ya funcionando al metro pero con todavía un montón de cosas por hacer reorganizar las frecuencias de arriba la caja común etcétera un sistema integrado de recaudo no es posible que funcione porque eso es lo que permite recaudar dinero para sostener la operación del metro no es que el metro va a funcionar gratis eso nos cuesta a todos lo que el metro tiene que convertirse es en el eje longitudinal de la movilidad en la ciudad que tendrá que ser completado con dos obras que son trascendentales el uno el tranvía del sur desde la parada del recreo del metro hasta la curva de Santa Rosa el otro las extensiones a través de trenes eléctricos o buses eléctricos hasta la zona de Carapungo Calderón Marianita Zavala Ciudad Bicentenario la comuna y la otra hacia la Ofelia eso permitirá que el metro absorba una gran cantidad de pasajeros para tener sostenibilidad financiera cuando logre tener un equilibrio financiero podrá seguir expandiéndose el metro hacia otras paradas paralelamente hay que desarrollar la solución vial desde la parada Morán Valverde hasta Conocoto y hacer en la Carolina en la parte inferior debajo del parque 3000 estacionamientos para que toda esa zona del hipercentro que está saturada de carros estacionados recupere esos espacios como zonas de circulación y además anclar en este sistema todo lo que significa la movilidad en bicicleta rediseñando algunas rutas que están mal concebidas y programando otras bicirrutas para impulsar el uso de ese mecanismo ahí está la siguiente pregunta que le iba a hacer es el tema del tránsito como un poco desahogar el tránsito solución guayasamín pico y placa la solución guayasamín en este momento está sujeta a una a un arbitraje en Colombia cuando se produzca el desenlace tenemos que decidir qué hacer con eso pero lo que sí quiero ser enfático es que en la zona del túnel guayasamín hay que hacer una solución o bien la solución vial guayasamín o bien otro túnel o bien otra medida pero hay que hacerlo porque es indivisible si es que gana la alcaldía pero por supuesto desde antes de sentarme en el sillón edilicio lo voy a hacer cuál fue la última obra de infraestructura de Quito bueno el metro ha sido una gran obra de infraestructura probablemente antes de eso el túnel de guayasamín la última la última el paso deprimido de los granados esa sería la última y el de Calderón el de Calderón en la entrada de Carapungo pero no hay más lo que le quiero decir es que no hay más obras de infraestructura no hay más obras y creo que ahora hay que entrar en serio a reclamar lo que a Quito le corresponde yo aprecio que el presidente de la república ofrezca 150 millones para los aproximadamente 200 millones anuales que tiene que pagar Quito por el funcionamiento del metro desde el próximo año pero creo que también Quito necesita por ejemplo el paso a desnivel en el redondel de la Tahualpa por ejemplo resolver el tema del acceso y la salida a Quito desde el valle de Cumbayá por ejemplo la solución vial Morán Valverde hasta Conocoto para desintoxicar y una obra que es importantísima la Perimetral a la Simón Bolívar cuyos primeros 19 kilómetros pueden ser ejecutados hay una expropiación que supera el 80% ya de los predios y que absorbería aproximadamente 40 mil vehículos ¿Pico y Placa hoy no circula o nada? Pico y Placa es parte del problema de la movilidad no se puede tomar el pico y placa como un tema aislado hay que ver el tema solución vial guayasamín el tema del metro el tema de los alimentadores del metro el tema del sistema integrado de transporte y luego como parte de eso ver qué hacer con el pico y placa porque cuando todo esto funcione va a haber un redimensionamiento del pico y placa y creo que eso es lo que la ciudadanía espera para no tener que vivir la situación que actualmente vive ahora lo que sí le voy a decir con claridad es esto prefiero cuatro motos del municipio persiguiendo a los delincuentes que detrás de una persona que viola el pico y placa la policía municipal tiene que redefinir su rol no puede estar quitándole las cosas a los vendedores ambulantes y tampoco puede estar solamente detrás de los que violan el pico y placa tiene que ser fuerza auxiliar de la policía nacional para el combate a la delincuencia o el agente controlando el tránsito parado abajo del semáforo contradiciéndose los dos el uno dice verde el otro pase el otro pare eso es lo que nosotros tenemos que redifensionar y eso se hace con capacitación tratando bien a esa gente y haciendo que esa gente realmente tenga empatía con el ciudadano que conduce su vehículo y que sepa esa persona que tiene que estar al servicio de la gente y no en contra de la gente que conduce un vehículo en la ciudad suerte gracias Andrés Páez en dos semanas arranca la campaña electoral será una campaña rápida para las elecciones del 5 de febrero seguiremos conversando buen día felices Pascos Andrés Páez candidato a la alcaldía de Quito vamos a una pausa y regresamos con Aquiles Álvarez candidato a la alcaldía de Guayaquil 7 de la noche por Teleamazonas 7.45 de la mañana ahora quiero darle la bienvenida a Aquiles Álvarez él es candidato a la alcaldía de Guayaquil por la revolución ciudadana gracias por estar con nosotros bienvenido deja la vicepresidencia de Barcelona hace una pausa en su actividad empresarial para por primera vez vincularse en la política y ahora llega con una propuesta basada en cinco ejes el primero la seguridad es lo que el guayaquileño pues pide en estos momentos y usted tiene en su plan un enfoque mucho de prevención a través de el arte la cultura el deporte muy similar quizás a lo que hizo Medellín en su momento pero que hacer cual va a ser su estrategia cual es su ofrecimiento para enfrentar lo que hoy estamos viviendo buen día gracias por la invitación encantado de estar acá bueno estamos viviendo problemas graves en Guayaquil muy parecido a lo que vivía Medellín hace más de 30 años hoy tenemos un Guayaquil que puede terminar con 40 muertes violentas por cada 100 mil habitantes eso que significa que si usted se va a comer a un restaurante lamentablemente puede sufrir algún atentado Guayaquil Ecuador ha sufrido 146 atentados de esos atentados terroristas 70% fueron en Guayaquil en octubre 1200 muertes violentas terminó Guayaquil 700 más que en el 2021 la crisis en Guayaquil está desbordada en materia de seguridad ¿por qué? porque no hay plan y si es que hay es reactivo nosotros estamos con un plan de política criminal y convivencia ciudadana de prevención a las violencias para reducir los delitos pero eso para disminuir como usted dice el delito a futuro porque tomará también su tiempo ese plan de prevención en ir ejecutando esas acciones y trabajar me imagino en las generaciones también que vienen son acciones inmediatas primero mano dura de la delincuencia hay vacunadoras en Guayaquil que lamentablemente en criminología se los conoce como delito de falsa bandera están envalentonados porque no hay liderazgo en Guayaquil primero que nada mano dura de la delincuencia trabajando de la mano con la política criminal y convivencia ciudadana gobernación del Guayas que es el delegado del presidente tenemos que trabajar de la mano con el gobernador tenemos que trabajar con el presidente de la república más allá de la agenda que existe en Quito referente al presidente yo tengo que gobernar para los guayaquileños y tengo que trabajar con el presidente de la república cambiar la policía metropolitana que es una de nuestras propuestas a policía ciudadana de 700 efectivos aumentar a 5000 en dos fases primero 2500 policías ciudadanos en el primer trimestre en el segundo trimestre a 5000 con enfoque de género 50% mujeres 50% hombres esto que significa Liz vamos a llenar a Guayaquil de policías ciudadanos para que ayuden a prevenir las violencias porque el delincuente también analiza la posibilidad de un policía ciudadano que tenga la capacidad de que de prevenir las violencias de trabajar de la mano con la policía nacional muy bien puede capturar a un ladrón el policía ciudadano y entregárselo a la fiscalía o a la policía como cualquier guardia de seguridad si hay una ciudad que hoy los metropolitanos están enfocados a dar garrote y a no trabajar en las prevenciones de las violencias para reducir los delitos por supuesto que vamos a tener vacunadores y todo lo que está pasando en el gobierno pero cambió ese rol de la policía metropolitana entonces ¿cómo se hace para controlar también ese orden público que se ha venido manteniendo y evitar que la ciudad vuelva a ser un punto de desorden ¿no? de quizás encontrar un puesto en cada esquina no son enfoques diferentes hoy la policía metropolitana está dedicada a perseguir a los comerciantes mal llamados informales y nosotros le vamos a cambiar el enfoque por eso se va a llamar policía ciudadana con 5000 efectivos pero eso es un tema también vamos a tener unidad de inteligencia municipal un teléfono de emergencia municipal conectado a los diferentes barrios y distritos de Guayaquil por eso es importante en nuestro plan la reorganización de parroquios pero ¿por qué duplicar? ya existe el número 1-1 Guayaquil no es suficiente tener uno que ya es de fácil recoración incluso porque es un número internacional ¿no? hoy vivimos problemas de inseguridad en Guayaquil graves y es está a la vista que no ha servido hoy estamos viviendo momentos graves de verdad y lo que hay no ha servido así que nosotros tenemos que fortalecer la seguridad con la unidad de inteligencia municipal con el teléfono el número de teléfono que va a conectar a la gente en los diferentes distritos y territorios de Guayaquil para poder aplicar nuestro plan de política criminal es importante reorganizar las parroquias y distritos porque ya tenemos una ciudad de casi 3 millones de habitantes que sin control no podemos llevar adelante nuestro plan de política criminal y convivencia ciudadana pero el tema no pasa por el número al que uno llama a pedir quizás esa asistencia sino por la respuesta que recibe y ahí tienen que darle a las instituciones de primera respuesta ¿cómo entonces si ya sabemos cuál es la situación de la policía nacional y el municipio ha venido dando equipando ¿qué hacer entonces para obtener esa respuesta? es que no hay respuesta el municipio puede venir puede haber venido dando pero hay camionetas que están dando vuelta tomando el agua en Guayaquil y no tienen un plan no hay un plan de prevención hoy estamos ante una situación de que no yo ya entregué las camionetas no sabemos qué ha pasado el crimen no ha disminuido en Guayaquil hoy tenemos un crimen como se lo dije una tasa de criminalidad elevada que vamos a terminar con 40 muertes violentas por cada 100 mil habitantes en Guayaquil no hay prevención nuestra prevención no batada solo a prevenir las violencias sino a trabajar en invertir en el ser humano porque hay que recuperar a la sociedad es un plan integral pero usted también menciona como prioridad la legalización de terrenos que están en la periferia de la ciudad ¿en dónde específicamente? ese es mi sueño hay muchísimos terrenos en diferentes distritos y territorios en Guayaquil que no están legalizados si mucha gente me va a decir no que tú no lo puedes prometer es mi sueño yo voy a trabajar de la mano con el gobierno central para legalizar terrenos y no es mi único sueño quiero una Guayaquil que prevenga las violencias para reducir los delitos trabajando de la mano con la policía nacional y usted me va a decir que estoy loco pero uno de mis sueños también es abrir el malecón quitarle las rejas al malecón para tener un malecón inclusivo con Guayaquil sí el ingeniero le tuvo que poner rejas hace 30 años 20 y pico de años porque no había la tecnología que hay ahora hoy tenemos muchas maneras de prevenir las violencias sin necesidad de estar enrejados pero quiero regresar al punto de la legalización de los terrenos de la periferia ¿y por qué? porque claro al ver que este proceso se da muchos comenzarán a buscar asentarse en lugares que no están aptos para vivir que es lo que pasa hoy en Guayaquil ¿qué va a ser para controlar ese crecimiento desmedido? que lo que termina ocurriendo también es que se asientan en una zona donde evidentemente no se paga impuestos y eso dificulta que llegue incluso la obra pública a ese sector porque no está ni siquiera delimitado no forma parte de los canones que están dentro del municipio de Guayaquil pero lo suma el municipio cuando pide las rentas para el siguiente año al gobierno central hay que ver las cosas desde la óptica que uno quiere verla nosotros vamos a priorizar también a esa gente porque necesitamos ordenarnos en Guayaquil más allá de lo que diga el municipio hoy tenemos que trabajar de la mano con el gobierno para legalizar a toda esa gente que sí ha crecido en desmedida está invadiendo pero es parte de la administración de un alcalde tiene que solucionar también esos problemas pero si a dónde ordenar el crecimiento de Guayaquil porque eso como le digo atrae a más gente no se sabe Guayaquil es casa de todos pero toda la vida ha sido casa de todos ¿cuál es el plan ahí? pero cómo ha crecido Guayaquil Liz hoy tenemos un Montesinaí que no hay parques no hay aceras no hay bordillos está totalmente abandonado cuando la alcaldía de hoy nos dice que es donde más ha invertido la invito usted que es periodista a mandar algún reportero a Montesinaí y vea que no hay nada fui con el universo hace tres días a hacer un reportaje en la casa de una amiga dirigente la señorita María Portocarrero y usted puede constatar que no hay nada en Montesinaí está totalmente abandonada entonces si empezamos a buscar excusas por supuesto que hay respuestas para las excusas pero nosotros queremos equidad en Guayaquil esa es nuestra esencia en nuestro plan de gobierno municipal hay barrios lindos que hay que cuidar hay barrios lindos para la foto que por supuesto vamos a mantener pero queremos priorizar los barrios olvidados que por supuesto no tienen servicios básicos si quieren hoy el ciudadano ve en el municipio también esa posibilidad de resolver un sinnúmero de problemas que tienen la seguridad como decía es el principal problema quizás pero luego viene la generación de empleo ¿cómo dinamizar la economía? usted propone también la entrega de microcréditos ¿cómo lo va a hacer? ¿a quién va a ir dirigido? sí, por supuesto tenemos un plan de microcréditos pero aparte de eso con el transporte fluvial queremos conectar a Guayaquil con la zona rural con las parroquias rurales que va a generar empleo por supuesto para el comercio interno y eso va a traer incentivos económicos a los diferentes guayaquileños eso va a dinamizar la economía también vamos a fortalecer los espacios públicos abandonados para los comerciantes mal llamados informales con corredores comerciales todo lo que estamos haciendo todo el plan es integral la policía ciudadana de entrada va a tener 5 mil efectivos ya eso es trabajo directo para los guayaquileños ¿corredores comerciales para los comerciantes informales o la construcción de espacios mercados donde ellos se ubiquen? no corredores comerciales por un lado porque hay diferentes tipos de comerciantes los mal llamados informales que están en el casco central por ejemplo los comerciantes en Moldel Piso quieren un edificio de 5 pisos que tiene lógica la propuesta porque tenemos un candidato concejal en el distrito 2 en el primer piso telas en el segundo piso venta de comida en el tercer piso cualquier otro tipo de venta de comercio pero hoy hay 54 mercados de la red municipal y en muchos de ellos hay puestos libres y ellos no quieren muchos de ellos prefieren estar en la zona donde están pero ¿por qué? porque los quieren esconder no están dentro de donde se mueve el comercio por supuesto que no quieren un espacio donde no se mueva la economía donde no tengan donde vender sus productos esa es la realidad Liz tenemos que incluirlos en la nueva replanificación de Guayaquil en el nuevo urbanismo en esta descentralización que proponemos con reorganización de parroquias donde vamos a ubicar las unidades municipales parroquiales para conectar a Guayaquil con estas nuevas centralidades con la esencia de las ciudades de 15 minutos eso es lo que queremos usted mencionaba también dar paso a un transporte fluvial y eso tiene que ver con movilidad pero ya hay otros sistemas está la metrovía que claro ha llegado quizás ya a su punto máximo está una aerovía y aparte usted propone un nuevo sistema de transporte sostenible y multimodal sí, bueno el transporte de la metrovía nació bien pero no inauguraron las siete troncales solo hay tres las unidades están totalmente desbaratadas han recibido casi siete millones de dólares en salvataje entonces transparentemos los números nosotros sí proponemos analizar un subsidio para que el guayaquileño tenga transporte digno en Guayaquil vamos a conectar con la tarjeta multimodal la metrovía la aerovía que hoy no sirve para nada y el transporte fluvial con una sola tarjeta podrían acceder a sus tres tipos de transporte con una sola tarjeta sin ningún tipo de problema es cuestión de voluntad en las unidades de metrovía tenemos que modernizarlas no puede ser que hoy hay un video que circula en twitter que se cae el techo peor con las lluvias que van a haber así está la gente andando todos los días en Guayaquil tienen que esperar dos horas la metrovía en la mañana para en el regreso de su trabajo dos horas más pierden cuatro horas al día pero y el hecho de que bueno la gente lo utilice más sí pero como también eso va a lograr lo que hoy no se da que es descongestionar el tráfico que hay en Guayaquil porque va de la mano con nuestro transporte fluvial y no hay unidades pues Luis si nosotros nos quedamos con las unidades que hay si no inauguramos las siete troncales vamos a seguir en el caos tenemos que inaugurar las siete troncales que están planificadas y que no las han terminado que debieron haberlas inaugurado si no me equivoco hace seis años y las unidades si no hay suficientes unidades usted va al canchón donde están todas las unidades de la metrovía están todas desbaratadas eso es lo que está pasando en Guayaquil tenemos que traer nuevas unidades tenemos que inaugurar las siete troncales que faltan cuatro tenemos que implementar el transporte fluvial en Guayaquil que va a ser una solución inmensa como colateral del transporte público en Guayaquil para conectar a Guayaquil con las diferentes zonas periféricas Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en 24 horas Aquiles Álvarez candidato a la alcaldía de Guayaquil por la revolución ciudadana 7 y 57 de la mañana Milton Gracias 7 y 57 vamos a despedir y ya vienen las noticias locales recuerden que vamos a tener información en Quito